No sé por qué Ya estabas aquí Pude entender Que eras un pedazo De mi ser Tan igual a mí Y no olvidaré Aquel olor A vida en tu piel Nada más la fe Vale, Mika, saluda a la cámara Mika, eso es malo Lidio Para que morena fuera Y a una palmadra se oyó El canto de una sirena Y no sé por qué Dos estrellas bajaron Para gritar tu pelo Olé, olé Y no sé por qué Dos cometas se convirtieron En tus ojos verdes Olé, olé Tan bonita Tan morena Tan quitana Hola, Mika Porque siempre Quisiera 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 Porque siempre Quisiera Quisiera